Hola gente de Youtube, también no voy a irte por acá no No sé, creo que son las 6 Pero da igual Miren aquí me encuentro Aquí a mi me encuentro A ver A ver A ver si me encuentro, aquí me encuentro Mi chodiola Me acaban de regalar un gatito Y miren Mi chodiola Mi chodiola Miren, ahí ahora sé Miren ese corito Miu Denle like al video Para que me puedan chocar Miu Ya, ya ahora sí dejemos Es mi grito Dios, da igual Ahora sí Estuve hablando con un asistente Un asistente Y miren lo que voy a jugar Chan, chan, chan Estamos en Pero, wow Yo todo este tiempo Pensaba Como ser un hombre Todo este tiempo era aquí Era borrar Voy a ponerme Voy a ponerme No 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 Eh Gua Chu Cuatro Cuatro ¿Qué se llama caca? A ver qué año Yo estoy en el año Miren, creo que este juego se hizo en el año 2018 Es que yo le he enseñado Yo estoy Mayo Miren, estamos Mayo Miren, miren Mayo Ya Va a entrar ¿Qué? 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 En verdad, yo sí sé lo que es Minibor He jugado en varios teléfonos Ok Por fin, como soy youtuber Y por eso Ven, miren Aquí no hay una persona Y aquí no hay que hacer Oye Oh, my God No tengo plata Así es la vida, pobre No tengo plata No tengo plata No tengo plata Ahora voy a poner Cosechado Confirmado Confirma ¿Qué? 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 Confirmado Voy 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 Oh Yo soy un crack Todos son un crack Con el maestro No se puede ponerlo Lo siento No hay No hay No hay No hay Aquí no hay No hay Tampoco No hay No hay Ahora sí, un mapa de adoptación. Un mapa de adoptación. ¡Guau! ¡Oye! Han puesto una nueva... ¡Ve ahí! ¡Eso ahí yo estoy yo! ¡Oye! ¡Han puesto una nueva actualización! Ay, si escuchan un pedo, no lo escuchan. ¡Metida un perro, perro! ¡Ay, mi espécie, mi espécie! ¡Hay una man que se me arranca! ¡Gatita, Less! ¡Hola! ¡Ve ahí conmigo! Y escribamos... Y escribamos... ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!